La región militar de la provincia de Granma desarrolló el acto político y ceremonia militar de ascenso al grado inmediato superior a oficiales merecedores de tan alto honor por su lealtad y sacrificio en el cumplimiento de sus misiones en ocasión del 69 aniversario de la gesta del Moncada. El ascenso para todo oficial es lo más grande que pueda tener en su vida profesional. Hoy me siento satisfecha con mi familia, con mis compañeros, con mis jefes, pero sobre todo con mis subordinados. Presupone un ascenso en tu vida profesional que recorre días de sacrificio, de entrega completamente a la vida como tal de militar y es algo muy importante puesto que es un escaño más que uno sube que representa resultados obtenidos y calificación profesional. Y es un día muy especial porque precisamente conmemoramos el 69 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Césped y qué mejor regalo para nuestro fidel, para nuestro presidente, para nuestro general de ejército que seguir cumpliendo con el deber. El coronel Orlando Portéllez Pereira, jefe del Estado Mayor de la Región Militar Granma, reconoció el empeño de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias frente a cada tarea para salvaguardar la patria y sus conquistas ante cualquier intento del enemigo. Elena Lienz, en directo.